Una tarde que fuiste así sin explicarlo Tú que siempre decías que a mí me amabas tanto Y lloré, lloré, lloré cuando te fuiste Y sentí, sentí, sentí que me mentiste Y rompiste mi corazón en mil pedazos Y clavaste en mi pecho el dolor y duele tanto Y rompiste mi corazón sin lamentarlo Y ahora me siento morir hoy sin tus brazos No va más, adiós, porque un mendigo no seré Lloré por ti, toda mi vida te entregué Amor, te quise como un perro fiel No, te doy la espalda y digo no Aunque me muera sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras Oh no, aunque mi alma diga sí Tengo derecho a ser feliz Aunque me quiero y pida gritos tus caricias Oh no, oh no, oh no, oh no, oh 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 El amor que por ti siento No se puede comparar Es tan grande como el cielo Tan inmenso como el mar Si te sacas aquí en mi mente No te dejo de pensar Yo te amo cada día Yo te amo más y más Es que tu amor Se adueñó de mi corazón Y es el amor Lo siento por ti Lo siento por ti Mi corazón Mi amor Mi amor Gracias Ahí estamos con Montecrito Que haces Martín Los aplausos bien fuertes ¿Cómo andás? Y es hermosa que no te veo hace tiempo Hace tiempo que no nos vemos Es verdad Pero acá estamos nuevamente juntos Estamos siempre en la lucha En la lucha Siempre en la lucha Bien Me alegro de verte de vuelta acá Que todo el público de Cumbre Sabés que Todo el público de la moneda Te quiere, te admira Te aprecia Aparte nos conocemos hace tantos años No les queda otra que aguantar Obvio, no, aguantarnos Aguantarnos, ahí estamos Besitos Escuchame Bueno, estás este fin de semana Acá en Buenos Aires No, mirá Ahora nos vamos a Casbas Nos vamos a Tres Arroz A Coronel Suárez Y después a Pehuajó Después nos vamos a Tres Arroz Hacemos Tandil Azul Después nos vamos a Con mi amigo Jorge Luis Y hacemos Jorge Luis que si Pueden venir Vení, porque Luis Disculpame Vení, vení, vení Son como gemelos Pero sin migote Es una cosa Son iguales Escuchá Son como, mirá Son como bárbaro Escuchá Pónganse uno al lado del otro Martín, ponete, mirá Son como que ¿Cuáles son las siete diferencias? Una cosa así sería Parte de la locura que tenemos Es una locura Bueno, no sé Vos seguro No sé Jorge Luis Yo a Jorge Luis No tengo un tipo serio A vos un poquito más loquito Bienvenido Hermanos de la vida Hermanos de la música Gracias a Pasión de Sábado A todos por el cariño de siempre Muchísimas gracias Gracias Martín Como siempre El aplauso bien pero bien Nos vamos al corte Pineda Nos vamos Nos vamos Nos vamos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos